La C y la L Aunque no quiera te veo, está grabada mi mente Los recuerdos no hablan, pero son permanentes Hay días que no pienso en ti, pero hay otros que sí Cuando en mis sueños vuelvo a verte Aunque no quiera te veo, está grabada mi mente Los recuerdos no hablan, pero son permanentes Hay días que no pienso en ti, pero hay otros que sí Cuando en mis sueños vuelvo a verte Ay, baby, para hablarte claro yo te pienso todavía A veces por el día, ¿dónde estarán metidas? Mi corazón en coma necesita cirugía No sé por qué te fallé cuando más te tenía Contigo soñé, estaba ante mis brazos otra vez Pero desapareciste, baby, cuando desperté Un déjà vu contigo, quizás ese es mi castigo Por todas esas veces que fallé Tú me tienes al borde de la locura Como un adicto sin cura Me tienes alucinando Aunque no quiera te veo, está grabada mi mente Los recuerdos no hablan, pero son permanentes Hay días que no pienso en ti, pero hay otros que sí Cuando en mis sueños vuelvo a verte Ay, baby, mi mente tú la trabajas Tú eres la pieza que no me encaja Mami, si te quiero ver, ¿por qué te escapa? Estoy por las nubes, pero es que tú me bajas Aquel, vete conmigo para calentarnos los dos A veces te pienso, mami, dime qué nos pasó Tú mi sueño es lúcido No quiero verte, pero te alucino Aunque no quiera te veo, tú trabas mi mente Los recuerdos no hablan, pero son permanentes Hay días que no pienso en ti, cuando en mis sueños vuelvo a verte Aunque no quiera te veo, tú trabas mi mente Los recuerdos no hablan, pero son permanentes Hay días que no pienso en ti, hay veces que sí Cuando en mis sueños vuelvo a verte Mamacita Amma, 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 amma Soy un baby, homie de oro Linox Daily Rack Dica, yo un ne Tú sabes cómo lo hacemos Yo un boss Mamacita Vale, esquile Tú sabes los códigos Yeah Sete y la L Dica, no, mamá Ey Amma 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 No Ablo Amma Gracias por ver el video.